Control, Alon para su exceso en velocidad, viene con Sergio dentro del área, la falta, pues ojo que tiene Sergio Amarilla y se va a ir a la calle. Sergio expulsado, Sergio se marcha expulsado, lo que le faltaba al Sporting, la doble cartulina amarilla para Sergio que deja su equipo con uno menos y no podrá jugar ante el Athletic. Pues va a entrar en Dí. Pues sí que es Amarilla, la falta, no le quedó más remedio que llevarse por delante a Sukses.